Parque Miguel Lillo Verdadero pulmón verde de Necochea y lugar de recreación y oxigenación. El Parque Miguel Lillo cuenta con una extensión de 640 hectáreas de reserva forestal, con 480 hectáreas forestadas con diferentes especies arbóreas, en su mayoría coníferas, que son el resguardo de aves de esta zona. Está ubicado en la parte sur de la Villa Díaz Vélez y lindante con el mar en forma paralela a la costa. El parque cuenta con sectores recreativos, circuito aeróbico, jardines, complejos gastronómicos, clubes y alojamiento. En un sector más agreste se encuentran distintos senderos para recorrer el interior del bosque a pie o en bicicleta.